Gracias a Dios nos encontramos una mano amiga en el camino y nos encontramos con Fundecoperación y eso nos ha permitido ponernos a las órdenes del Cantón de Pérez de León a una institución como el Consejo Nacional de Producción y poder comercializar los productos que ustedes pueden ver el día de hoy.